Mi hijo ha tenido una cardiopatía congénita, a los 17 años se le ha descubierto eso. Y bueno, ha tenido que ir directamente a un trasplante, trasplante de corazón. Rodri tiene 25, ahora tiene 25, lo que le ha pasado tenía 17 años, el 24 de junio del 2009. Así conocíamos la historia de Rodrigo Ezequiel Brunet, un joven bandeño que había sido trasplantado 10 años atrás y que su lucha se transformó en la lucha de todos. La vida de Rodri se apagó a los 28 años, pero seguirá viviendo en los corazones de quienes lo tomaron como un ejemplo de vida en todos los rincones del país. A pesar del dolor, su mamá, Marta, destaca su lucha, agradece a todos y se refiere a la importancia de la donación de órganos. Agradezco a todo el mundo desde el año 2009 que lo hemos llevado a Córdoba y nos han dado la noticia que tenía que ser trasplantado. Agradezco desde ese día que toda la banda y de todos lados nos han ayudado, tanto económicamente, moralmente. Y hoy, desgraciadamente, para mí, porque quedó sola, mi único hijo, es muy doloroso. Pero para él, ya está con Dios, como me dicen todos, él ya está corriendo. Lo que no podía hacer aquí, él ya está, ya está con Dios. Ha pasado muchas cosas, muchísimas, mi hijo, por kinesiología, por fonodología, que venían, no venían a la casa. Pero ha dejado una enseñanza, sí, por tanto, lo que ha luchado, mucho. Y como yo lo veía que él luchaba, yo también tenía que estar al lado de él, yo y el padre. Yo le decía, como quisiera ir a ayudar a toda esa gente que tiene tantas necesidades, pero primero estás vos. Entonces, él, al darme esa enseñanza de su valor por todo, porque ha pasado por muchas cosas, esos estudios, esas biopsias que le hacían que yo las presenciaba, tan dolorosas que él tenía, me ha enseñado a seguir luchando por todo. Entonces, yo necesito que la gente tome conciencia de donar órganos y que a la vez, si encuentran en una enfermedad terminal, que la luchen, la luchen para que esa persona esté feliz, sabiendo que está luchando a la par de ellos. Gracias a ustedes y a todos que han ayudado hasta último y ahora la misma gente está al lado mío. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.